¿Cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético. Yo soy Pato y en esta ocasión, como les prometimos en un vídeo anterior, el reto de los gnomos de la semana 6 de Fortnite. Pues bueno, el primero lo encontraríamos en la zona de los vikingos, en la zona del Ragnarok y lo encontraríamos justo en esta parte donde voy a aterrizar con mi avioneta. Aquí la están viendo en pantalla para que no se vayan a perder. Es justo al lado de donde están los barquitos. Lo encontraríamos justo al lado de esta piedra y lo tendríamos que recoger. Nuestro segundo gnomo lo vamos a encontrar al lado de Happy Hamlet y les estoy mostrando la localización exacta en el minimapa. Nos vamos a tirar por aquí y vamos a encontrar un cofre, si es que nos tocó un cofre y la vamos a tener arriba de este como pedazo de hielo. Ahí encontraríamos nuestro gnomo, están viendo la localización exacta en pantalla, si no la vieron bien regresenle y lo encontraríamos arriba de esta especie de iceberg. Nuestro tercero, gente, va a estar en Pico Polar, justo en esta torre de la orilla. La vamos a encontrar aquí en esta zona. Tengan cuidado porque aquí viene mucha gente, pero lo encontraríamos justo aquí al lado de la torre y donde está la tirolesa. Nuestro siguiente gnomo congelado, gente, lo vamos a encontrar en pisos picados. Lo vamos a encontrar no exactamente en pisos, sino en la parte de enfrente, en la montaña, donde está esta como casita y ese trailer abandonado. Lo único que hay que hacer es bajarnos, yo en mi caso porque está en un avión y lo encontraremos justo aquí. Lo vamos a tomar y vamos con nuestro siguiente. Nuestra siguiente locación, gente, es al lado de Conductos Cambiantes y lo encontraríamos justo en la montaña de enfrente, la que tiene el árbol grandote. Creo que ya todos ubicamos más o menos esta zona, pues es la única que tiene un árbol gigante. Y lo encontraríamos justo aquí al lado del árbol, en la orilla de la montaña. Nuestra penúltima locación va a estar en la zona nevada, pero vamos a ir a una zona que no tiene nombre, pero se las estoy dejando en pantalla. La están viendo en el minimapa. Una vez que estemos aquí, que es al lado de donde está el aeropuerto, lo encontraríamos aquí en esta zona donde está la cabañita, justo al lado en este árbol que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y por último, gente, tenemos nuestro último en la zona de donde está la pantalla secreta del Yeti, que es en esta cueva, en la zona de nieve. De todos modos, les estoy dejando el minimapa a continuación, pero lo encontraríamos aquí, debajo de estas escaleras. Les digo, es en donde conseguimos la estrella secreta de semanas anteriores. Y es esta zona justo aquí, que están viendo en el mapita, que es al lado del aeropuerto y al lado de Happy Hamlet. Y pues nada, gente, eso sería todo por el video de hoy. Recuerden que tenemos sorteo mensual de mil monedas para cualquier plataforma, solo tienes que suscribirte y comentar algo bonito. Así que bueno, gente, espero que todos participen y los veo en el siguiente video. Adiós.